Disculpen las fachas, lo importante es el mensaje que les tengo hoy. Lo que les vengo a decir a ustedes es que estén orgullosos de quien ustedes son. Háganlo por ustedes, cualquier cosa que ustedes quieran hacer, háganlo por ustedes. Sientase orgulloso de lo que usted es y ámese. No espere que otra persona venga y le diga yo te amo, yo te admiro, porque si tú dependes de otra persona vas a morir seco. Y tú me dices que nadie cree en mí, que nadie cree en ti. ¿Quién mejor que tú para creer en ti mismo? ¿Quién mejor que tú para amarte y respetarte? Nadie mejor que tú lo va a hacer. ¿Quién mejor que tú para creer en ti mismo? Para creer en lo que tú quieres para tu vida. Para creer que tú realmente lo puedes hacer tú solo. O acompañado porque siempre uno necesita de alguna persona. Pero no esperes a que otra persona cree en ti. Con el hecho de que tú creas en esa idea que tú quieres idealizar. Que tú quieres materializar. Con eso basta y sobra. Si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Hazlo por ti y no lo hagas por nadie más. No lo hagas porque tú estés influenciado por otra persona. Cualquier cosa que tú quieras hacer. Porque una persona te está obligando. No, hazlo porque te sale de ti. Y porque tú realmente quieres hacer eso. Porque amigos, yo estoy hasta asustada. Porque la vida está pasando demasiado rápido. Ya estamos a finales de enero. Y ayer era diciembre. O sea, yo no sentí ni la navidad. Yo no quería quitar los adornos de navidad. Porque yo no sentí la navidad como que pasó demasiado rápido. Y yo le dije a mami como de que... ¿Y en serio ya vamos a quitar los adornos de navidad? Porque eso lo pusimos ahorita. O sea, ayer. Y bueno, ese era el mensaje que les quería decir el día de hoy. Me salió así como que... Me fluyó. Y sí. Olvídense de lo que la gente diga. Ustedes sigan adelante en su objetivo. Porque estamos en el tiempo de planear. Ahora, al principio del año, invierno. Esos son los tiempos como que uno se siente como... Que no quiere hacer mucho. Por eso yo digo que esa es la peor época para hacer dieta. Como por ejemplo, tú quieres empezar a hacer ejercicio. Pero yo digo que enero es el peor tiempo para empezar. Por lo menos lo que es. Los que tenemos las estaciones del año como así como más marcadas. Como invierno, primavera, verano, otoño, así. Porque es que en invierno... Ahora estamos en invierno. Como hay menos horas de sol, a uno le da más sueño. Y está comprobado de que a uno le da más sueño. Y es difícil así como empezar con una meta. Como esa. Como empezar a hacer ejercicio, una dieta. Es súper difícil, la verdad. Entonces yo digo que este tiempo de invierno es como para uno planear. Y ya cuando el invierno esté saliendo, ahí uno empieza de verdad comprometido con su meta. Pero no es que tú ahora digas que en invierno tú uno lo va a empezar. Tú empiezas pasito a pasito. Suave, suavecito. Poquito a poquito. Y eso es lo que le tienes que decir hoy. El mensaje de hoy es que tienes que hacerlo por ti. Tú eres quien tienes que creer en ti. Porque nadie más lo va a hacer. Por más que te digan que sí, yo creo en ti. Sí, ese es de la boca para afuera. Para que no te desilusiones, no te descesiones de nadie. Te digo que tú eres la única persona que va a creer realmente en lo que tú quieres hacer. No esperes que nadie más te diga que cree en ti. Adiós.